Gracias por continuar con nosotros y como todos los años en el día del trabajo miles de personas paralizaron las calles del centro de Los Ángeles donde empleados de varios rubros se unieron a esta protesta nacional exigiendo mejores salarios y por supuesto también beneficios en sus lugares de trabajo. Así es Jennifer, pero vámonos con Claudia Carrera quien sí se encuentra trabajando y en el lugar de la noticia nos tiene todos los detalles. Adelante Claudia, buenas tardes. Así es, Hilda, Jennifer, buenas tardes. Hace tan solo unos minutos ya concluyó esta marcha en donde por quinto año consecutivo miles de manifestantes llegaron, se unieron a esta protesta convocada por Fight for 15 en donde varios empleados, miles de empleados piden mejores sueldos y mejores beneficios. Cientos de personas se unieron y alzaron sus voces para exigir mejores pagos y beneficios en varias ciudades en todo Estados Unidos. Los Ángeles no fue la excepción. Trabajadores de comida rápida, de servicios de transporte, conductores de Uber, miembros de sindicatos, entre otros, se congregaron desde muy temprano para luchar por sus derechos. María es madre de tres hijos y dice no tener tiempo para su familia, pues se ve obligada a trabajar tiempo doble para sobrevivir. Con este salario no nos alcanza para pagar rentas, viles, suplir la comida, más aparte las cosas necesarias de mis hijos, ropa, cosas escolares y no se puede. El sindicato es una forma de hacer que nuestros derechos sean respetados, porque la unión hace la fuerza. Noemi es una de las empleadas de este restaurante que se vio obligado a abrir tres horas más tarde, luego que varios de sus trabajadores decidieron salir a alzar su voz para pedir respeto y mejores beneficios como empleados. Ella dice que su empleador la forzó a firmar documentos en inglés, un lenguaje que no domina, aceptando tres días de enfermedad, a pesar que en Los Ángeles, por ley, les corresponde seis. Me estaban presionando porque yo les dije que lo iba a firmar después y me dijo no, tómate el tiempo de leerlo ahorita para que me lo firmes ahorita. Necesitamos una unión, necesitamos una unión para que se nos respeten los derechos. Cuando no hay unión, no hay protección, no hay mejores sueldos y seguro no hay beneficios. Ahora cabe recalcar que California el año pasado se convirtió en el primer estado en el país en firmar una ley para aprobar el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora. Hoy en día varias ciudades aquí en California, incluyendo Los Ángeles, el salario mínimo es 12 dólares la hora. Sin embargo, para estos miles de empleados simplemente eso no es suficiente para sobrevivir. Reportando desde Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.